Bueno, se prende, se prende la cabina de Cacuro veinticuatro punto cinco en este momento señores, ayer estuvo invitado como entrevistador, ¿No? Y ahora también está de vuelta aquí en la cabina Sandy Sandy la cual lo recibimos. Señores, entonces, entrevistar a Sandy Sandy significa no arriesgar la vida. No, porque ya el doctor se iba a mandar. En The Cobra Channel tienen que actualizar el listado de que los trabajos de más riesgo del mundo, hay que agregar entrevistar a Sandy Sandy. Sandy Sandy, ¿Cómo tú te sientes? No, no, de verdad. Bienvenido Sandy. Mira, lo que pasa es que, oye, lo que pasa, buenas noches a todos, los cobardes actúan como actuaron ayer, de frente, es difícil que una persona dé la cara, pero oye, lo que yo dije hoy en radio, todo el mundo sabe cómo frenarme a mí. Tú sabes a qué hora yo trabajo, a dónde estoy, y a qué hora tú me caes ahí, en el parqueo, si tú quieres, sabe a dónde yo me doy mi trago, tú me caes. O sea, eso es para ti. O sea, lo que sucedió. Pero que si hubiese sido a mí, en el sentido, que no que no tenían que tener esa oportunidad de que pasara lo que pasara ayer, que me podían frenar el emisor a cinco de la tarde, en la charla. Vamos a entrar en la entrevista. 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 Es que no hay miedo, es que no hay miedo, es que no hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Dale, dale, dale. Nos quedamos ayer de tus inicios. ¿Qué tiempo en la radio? 18 años. 18 años ya en la radio y 7 en la televisión. 7 en la televisión. Ya habían 10, antes de llegar a la radio, habían 10 siendo DJ de discoteca. O sea, ¿son cuánto al final? No, pero vamos a sumarlo de la radio solamente. 18 años en la radio. 18 años en la radio, ¿cuánto es la televisión? 7. Son 25 años. No, no, pero es conjuntamente. 25 años y no balazo. No, no. Vamos, vamos a entrar en materia, vamos a lo serio, vamos a hablar de lo que... Apágale el micrófono. Apágale el micrófono. Apágale el micrófono. Esto es desorden aquí. Ey, 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 tenemos invitados. Tenemos un invitado aquí. Tenemos un invitado aquí. Tenemos un invitado aquí. Es desorden con orden. Tenemos un invitado aquí que se supone que es para entrevistarlo. Espera, entonces son 25 años en los medios. Tú entiendes de que no se te ha dado el respeto que tú mereces, real, porque señores, 25 años en los medios, nuevo mai. Yo considero que son 18, pero el respeto yo lo tengo en el sentido... Mucha gente te ve como un loco viejo a ti. No, no, pero no importa que te vean como loco viejo. Sí, cuando tú dices algo, se arma un revuelo y no hay forma de que una persona, por ejemplo, hay muchas personas en los medios que dice algo y tienen que retratarse, desmentir lo que dicen. Tú nunca has desmentido algo que tú dices. No, nunca, nunca, nunca. Porque yo no invento. Hay mucha, hay muchos loco viejos dentro de los medios de comunicación, radio y televisión enganchados, que son locos. ¿Me entiendes? Que a cada momento hay, hay un cronista que ni puede ni viajar porque no puede, el consulado norteamericano le quitó la visa. Pero tú no crees. Bueno, en el sentido, te estoy hablando, loco viejo, loco viejo en el sentido de que a cada momento dice algo y ha tenido que desmentir y ha tenido demanda. Mira, mira, una pregunta, ¿por qué tanta controversia y tanto lío involucrado contigo? Eso, eso tiene que ver cuando tú dices la verdad y muchas personas no están preparados en este medio a escuchar la verdad y tiene que recurrir mucha gente a maquillar, a teorizar, a disfrazar, a cogerle dinero a un artista y fecha para, para hacer bocina de ese artista. Entonces yo, gracias a Dios, aparte de los, mi comentario que hago en la televisión, yo no vivo de eso, yo vivo de lo que hago en la radio diariamente. ¿Dónde tú trabajas en la radio? Ahora mismo estoy en His 92, 92.1, el programa más pegado que tiene la radio a las cinco en la tarde, popularmente hablando. Por encima de Jochi, tú no. Pregúntale a Jochi Santos que me dijo, me dijo, me dijo la semana pasada, hace como un mes, bárbaro, me está dando duro a las cinco de la tarde, marcando, según la publicitaria, tres puntos y dos puntos diario. 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 ¿Y cuánto, Jochi? Bueno, es que no te puedo decir los números de Jochi, yo me siento bien con que Jochi me dijera a mí, bárbaro, me está dando duro a las cinco de la tarde. O sea, es una satisfacción que Jochi te diga eso, porque Jochi se maneja con los números. Pero hablando de la última vez que yo vi los números de Jochi, Jochi, estaba lejos de un tres, pero lejos. Pero lo que te estoy diciendo. En radio, lejos. Lo que te estoy diciendo, hay, hay diferente público, el público media alta, clase, o sea, yo voy dirigido a ese público, público popular. Tú, en sí, en sí, o sea. Termino general. En general. Tú eres periodista, farandulero, tu, tu, tu norte es. Hay una versatilidad, una versatilidad, una versatilidad y una preparación de, de ambas cosas. Por ejemplo, yo soy locutor, graduado. Estudiado, estudiado. Estudiado en la Escuela Nacional de Locución Otro Rivera. Estudié comunicación, no lo termina a tiempo, pero vuelvo y te reitero. ¿Y qué terminaste? Te vi con un anillo de la guasa ayer. Sí, pero oye, déjame decir, tranquilo, hay mucha gente que tiene anillos y no son nada. Y tú, yo no de nada, lo compraste una compravencia. Me lo regaló mi mamá. Me lo regaló mi mamá. Pero yo, oye. No, no, espérate. Pero oye. No, no, tú me estás relajando. Tú has venido de profesional. ¿Qué es la doña? Pero oye, oye, oye lo que estoy diciendo. Sí, yo fui graduado de la Escuela Nacional de Locución Otro Rivera. Sí, pero el anillo de graduación de la vecina. Mira, ¿de dónde viene el rompecamos? ¿Dónde viene eso? Eso fue un mote que yo utilicé al principio de la hermana Estación Fiesta FM, hoy la bacana, hoy la bacana, cuando inicié en el 2002, por ahí. Sí. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes es que mucha gente me ve controversial, pero la gente que más me dispara a mí son la gente de las redes sociales. ¿Y de dónde vienen tus fuentes de las informaciones? Es que yo discudriño, yo. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Es que investigo. Es que yo. Pero ¿cómo? Es que investigo. No como muchos que dicen algo en un programa de televisión o de radio, se hacen eco, ya creen que eso es así y lo tiran. Porque un ejemplo. Porque hay muchos locos. Un ejemplo, hey, tiene alcance el hombre. Hay muchos locos. Dieron un programa de Puerto Rico, una declaración que dio en estos días, que hay unos artistas. No, que tenían harto a República Dominicana. Pero oye lo que pasa también, que tú puedes analizar un tema, sin tener que recurrir a inventar cosas, levantar calumnias para granjearte la atención del público, como lo hace Robert Sánchez. ¿Me entiendes? Que es un hipócrito, no es la persona más mediocre del medio. No, no, pero te lo estoy diciendo yo, responsable de yo, porque pero te estoy diciendo. ¿Qué pasa con Robert? Que no hay que recurrir a eso, a inventar cosas para granjearte la atención de la gente. Robert es un gran profesional. Sí, pero tú no haces por muy mediocre hipócrita. Entonces, no haces nada con yo a saludarte, Santiago, a un abrazo concho, mi hermano, y a un lugar meterte el cuchillo. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes analizar algo, investigarlo y profundizar y hacer un comentario, un compendio de eso que tú has investigado. Haciendo tu problema con Paramba y Nenomán. Sí, sí, pero vamos a lo de, vamos, vámonos a lo de, y vamos a caer, no hay problema. Vamos a caer, vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer lo de, lo de, los artistas boricuas que yo señalicé, que tenían harto el país. Lo que pasa es que hay que saberme entender. Oye lo que pasa, mira. la trayectoria va complementada con una pegada el público de ahora está muy exigente y todo va evolucionando no importa que un artista haya pegado 15 temas en los 80, los 90 si no tiene un éxito en el momento no le vale de nada su trayectoria porque el público el público anda detrás de los artistas que estén en el momento que estén pegados, entonces hay artistas que vienen aquí de otros países, que la última vez que se han pegado, Balaguer caminaba en el Mirador, por ejemplo ¿qué tiempo tienes tú que no escuchas un éxito de Marc Anthony aunque tenga su trayectoria está bien, pero está bien no tienen derecho de venir a Tocatí tienen derecho, lo que te estoy diciendo es que no salen de aquí bueno, y si es en su plaza pero que jartan en su plaza y también la gente lo consume jartan oye, jartan no te acuerdas ahí contigo hay artistas que no son de pegada que la gente no los sigue por la pegada que la gente los sigue por su trayectoria hay un artista, porque si fuese por trayectoria Tito Rojas estuvo en Jarrolay hace como un mes y algo que yo estuve por ahí y eso daba pena dime cómo le fue a Víctor Manuel hace como un mes en Punta Cana pero todo depende todo depende perdón ahí no estoy de acuerdo contigo Tito Rojas no es un artista que le gusta tanto a la generación de ahora lo digo honestamente porque yo soy tercero pero también hay que ver cómo se dieron las condiciones del evento hay mil formas es que aquí vino el canario y reventó ¿a dónde? aquí yo fui al evento el canario pero eso más boletas que regalaron hasta yo tuve que comprar boletas hasta yo tuve que comprar boletas pero hay lugares que no llevan ni la familia no van ni la familia no, no, no exacto entonces es lo que dice Santiago hay que ver la condición cuando vino a Tito Rojas no lo trabajaron así porque yo no me enteré una promoción por todos lados Víctor Manuel tuvo una promoción fuera de serie hace un mes y algo ¿cuánto se está dando la razón? tuvo un The Cooler Record ¿cómo así? abatida lenta ah, tú escuchaste tú viste el video que llenó él no cantó lo que te estoy diciendo es lo que te estoy diciendo que una pegada una trayectoria va complementada de un artista de una pegada le ayuda mutuamente las dos cosas yo te voy a decir hay muchos géneros y muchos locos en las redes sociales yo me he ganado un poco de rechazo de lo más del público un poco oye, del público urbano en el sentido óyeme porque hay muchos fans frustrados y hay mucha gente enganchada y muchos locos que creen que porque tienen redes sociales eso le da derecho a todo y no es así ¿qué pasó con Paramba y Nenomán? óyeme eso fue en euforia que sucedió ¿qué pasó ahí? yo me acuerdo que yo me estaba dando como unos traguillos ah, pues se te olvidó no, no entonces yo le dije algo y como que a él no le gustó ¿pero en televisión o dónde? no, no no fue en televisión no fue en televisión es que no me acuerdo uno nunca se olvida de lo leído ¿qué fue lo que hiciste? no, no, no verdad que a mí se me olvidó eso porque hace ya un tiempo fue regal pero no fue en televisión fue en euforia yo subí y no me acuerdo algo pasó le dije algo y ahí hubo el show pero no no me mandé como si hubiesen mandado algunos cobardes porque yo lo lío lo enfrento tú hablaste de un artista urbano que tenía una mujer preñada un artista casado bueno, yo lo dije y ya eso pasó y en verdad y eso fue así ¿por qué no amenazaron con demandarme? dime si me demandaron no te han demandado nunca a ti no, gracias es que cuando yo digo algo si tengo como sostenerlo yo he batido en 90 lo digo ahora y eso es lo que le molesta mucho ahora pregunta mucha gente dice que tú eres un segundero porque tú nunca has tenido un proyecto propio como segundero bueno pero todos han sido exitosos en lo que he estado en todo lo que he estado he sido exitoso todos los programas que he hecho han sido exitosos Fran Reyes ¿cuál es tu relación? somos grandes amigos sí grandes amigos no estoy trabajando con él por razón de trabajo que tú no estás trabajando con el diálogo pero somos grandes amigos o sea le agradezco mucho a Fran casi todo tú trabajas con música tropical ¿verdad? música tropical ¿qué ha pasado con la bachata? bueno la bachata es que tenemos los mismos abuelitos de la bachata en este tiempo lo mismo no hay realmente ahora que no están live entonces hay muchos artistas nuevos de la bachata que han querido caerle atrás a Romeo y en su forma de cantar y hay gente que tiene si tú eres nuevo ven con tu línea tú nueva no venga queriendo caerle atrás a un tipo que esté en la cúspide o sea imitándolo que la bachata ya que no existe en cara nueva puede hacer que le pase como el merengue bueno yo no creo hasta en este momento no pero pero se necesita si relevo relevo reales pero también que se le dé la oportunidad porque no están live aquí hay una asociación de DJ en todas las esquinas en todas las esquinas por el real ¿a dónde ha cambiado? ve Herrera porque tú aquí hay ocho ve Son Oriental Son Oriental 15 pues Villahuana entonces para un artista nuevo no es tan live poder bregar con todo eso con todos esos carteles ¿y la radio es cara para bachata? claro también ¿de cuánto estamos hablando el mes de la radio? bueno en Santiago se van mayormente algunos 150 mil ¿al mes? sí aquí se van 100 o sea mantener un proyecto bachata en la radio los recursos yo le digo yo no le llamo payola yo le llamo recursos destinados a la promoción oye sí Sandy pero ha afectado mucho desde que muchas emisoras tropicales de Salsa y Merengue han cambiado su línea musical y se ha ido más bien a la música urbana el top 10 por ejemplo bueno yo te voy a decir la radio realmente está urbanizada pero también la radio hay un monopolio y la mano y la radio en los últimos años está en mano equivocada en cuanto a dueños y a programadores hay gente que manejan la radio como un ventorrillo un colmado de patio entonces que la manejan no tienen concepto de lo que es radio ¿me comprenden? y hay un monopolio creado que una gente es solo dueño de 3 y 7 emisoras y eso también le perjudica al locutor y le perjudica al mismo artista porque muchas veces un locutor hace algo en una emisora en un dueño que tenga 7 emisoras y ese locutor no tiene empleo en 7 emisoras ¿me entienden? entonces el artista si no porque hay también programadores que no cogen dinero pero si hay que darle un vuelo y es casi lo mismo hay que darle un apartamento una finca hay que tocarle unos 15 a una gente entonces es lo mismo que yo prefiero los artistas prefieren que le cojan su dinero pero también para tú sonar un disco y acercarte a ese programador la del carajo siempre hay una excusa que están de viaje que hay mil excusas y mil la secretaria siempre inventándote una mentira o sea es un problema no para para la bachata el merengue y las hace para cualquier artista nuevo es muy difícil lidiar con esa situación porque hay una gente que tiene por ejemplo 5 emisoras no coge dinero 15 o 10 mil pesos no coge dinero ok ok no coge dinero pero si mira fulanito me está llamando ahí como el pelotero David Ortiz que le tiene una actividad el artista el artista le va a cobrar a él lo mismo es lo que le cobra es lo que vale entonces es una situación que quizás ustedes no opinen porque saben que estoy en la realidad ok Sandy entrando en la realidad porque tú tienes tanta tasa de rechazo porque tú postean algo tuyo en instagram en youtube y te dan ese tipo yo te voy a decir una cosa mira con lo que alguien diga de mi opinión ya sea bien o mal a mi yo me voy con ese comentario yo me voy al baño yo no te estoy preguntando si te importa o no te importa o donde tú vas con él te estoy preguntando porque se ha creado bueno porque no creo que sea tan amplia esa tasa que tú dices si yo me he ganado con los seguidores de la música urbana no todos no todos porque hay mucha gente vuelvo y te reitero fan frustrado y mucha gente que tiene mucho tiempo dentro del mismo hasta del mismo medio donde yo me encuentro no solamente el público hasta del mismo medio hay hay mismo hay colegas que tienen más tiempo que yo y no y no han logrado nada o sea trascender tener yo soy por ejemplo yo soy vos comercial yo soy animador de una tarima y el que me conoce y me ha visto sabe que yo puedo ejercer la función dame el top 5 de los 5 artistas más grandes dominicanos de los artistas 5 en cualquier género bueno antoni santo perdón el número 1 antoni santo romeo el número 2 romeo romeo el número 3 que sea por orden pero te puedo mencionar 5 pero tú no lo puedes poner por orden ¿cuál es el más grande? bueno es que te puedo mencionar 5 sin número dime 5 5 dale 5 romeo ajá antoni santo ajá juan luis guerra ajá eh fran reyes fran reyes bueno pero ajá eh bueno y merenguero merenguero no no me no me llega joni eh no joni imagínate que joni no y el torito eh y el torito para mí el artista el merenguero más completo de este país el artista más completo ya les bueno el más completo para ti bueno para mí para mucho el torito es versátil y joni no joni ya es que ya son otras épocas que pasaron ya joni tú contratas a joni para una fiesta y te pones una hora a los potros a cantar y como que está fuerte bueno señores el controversial sandy sandy gracias a gusto a vos sandy sandy hd no es el instagram sandy sandy hd eh y los los haters del público urbano que me suelten porque y que sepan oye lo que oye lo que te voy a decir es que yo no voy es que yo no voy a decir algunos raccabaca y chupamedia oye 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 es que mucha gente no está preparada a escuchar la verdad siempre es difícil que yo diga algo que no sea cierto yo he batonero yo he batonero yo he batonero no recuerdo yo no es que la verdad realmente no recuerdo realmente yo no recuerdo pero nosotros ya hicimos la pase tú me entiendes pero él es un buen muchacho la última vez que se pegó en la libra ya notaba 5 pesos bueno a lo foque radio show a lo foque radio show let's